En el espejo se refleja un perfil Al verte ahí mi corazón triste se rompe Tú eres algo inalcanzable para mí Y en mi dolor repetiré tu nombre Deseos que imaginé y sueños que forqué Se quedarán aquí en mi corazón Palabras que pensé jamás te las diré No hay ilusión, hoy lo sé, sufriré Mi dolor superaré, la vida seguirá Atrás lo volveré, empezaré de nuevo a vivir La tristeza olvidaré Mi corazón jamás haré Ya lo he decidido Aunque mis labios nunca lo dijeron yo Profundamente siento eras mi destino Debo olvidarme del sonido de tu voz No quiero más palabras sin sentido Ya no te escucharé, ya no te esperaré Mi corazón no puede soportar Palabras de tu amor no puedo entender No hay ilusión, hoy lo sé, sufriré Mi dolor superaré, la vida seguirá La vida seguirá, atrás lo volveré Empezaré de nuevo a vivir La tristeza olvidaré Mi corazón jamás haré, ya lo he decidido No hay ilusión, hoy lo sé, sufriré Ya no más desolaciones, la herida se cerró De pronto y fuerte yo me volveré No te necesitaré, de tu recuerdo apartaré La vida seguirá, atrás no volveré Empezaré de nuevo a vivir La tristeza olvidaré, mi corazón jamás haré Buscaré mi camino